Hey dudes como estan? En este bonito dia les traemos otro video de bromas en la calle que va a ser hablando con audiculares Me acompaña Liz de videos anteriores, ahi por si quieren checarlo en el canal Y bueno vamos a ver la broma, a ver que reaccion tiene la gente Correle! Hola! Hola! Como estan? Bien! Bien? Si? Que estan haciendo? Caticando! Ah! Disculpa? Caticando! Ah! Me estan hablando? No! Estoy hablando por telefono! Me estaban hablando? Me estaban hablando? Ah! Bueno! Bueno esta bien! Aja! Entonces? A que nos vas a llevar? A mi? Esos pedazos! Ah! Bueno! Ah! Bueno! Entonces voy para alla vale? Ah! Si! Ok! Vale! Ahi nos vemos! Un segundo dah este video! Un segundo numero days la cara de生guyado al régimen nacional Hola que hacen? Mias 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 mamma eso! Todo bene? Perfecto! ¿Y a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? ¿Perdón, me hablabas? No Ah, no Gracias, gracias Gracias, gracias Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Nada? ¿Qué vas a hacer más al rato? Me estoy vendiendo Ah, ¿ah sí? ¿Ya fuiste por la moto? ¿No? ¿Me estabas hablando? Espérame ¿No? Ah, no, disculpa Estoy hablando por teléfono Ah Ah, ok ¿Entonces ya fuiste? ¿Si quieres voy de una vez? Sí, es que nomás me senté a descansar un rato Ah, bueno Voy entonces Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace un poco de frío ¿No? ¿No? Creo que ya va a llover Estaba muy peor Creo que ya va a llover Estaba muy peor No sé Hola ¿Cómo están? ¿Aja? ¿Qué están haciendo? ¿Quiere? ¿Eh? ¿Quiere? A ver ¿Qué pasa amigo? ¿Por qué me ofreciste un cigarro? Esperame ¿No? ¿Te ve la cara de tu mamá? No ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Ven para acá ¿Cómo? No te escucho bien ¿Ajá? Esperame ¿Me estás hablando? Ah, ok Entonces aquí la se veo Ah Ah, pues voy de una vez ¿Va? Ah, ok Vale Hey dudes Hasta aquí el final de este bonito video Espero se suscriban Compartan eso con sus guates Compartan mérita arriba Con sus guates, sus valedores Sus amigos, sus amantes Y toda esa gente que a ustedes les gusta Y no, la cagué El chico está cagando de... Y nos vemos en el próximo video Bye